Hola amigos, hoy vamos a hablar de este Rackstation que es de la compañía Rob Papen, que es de la compañía Rob Papen. Yo lo bajé a prueba y la verdad que está excelente. No sé si el precio, pero creo que andan 49 dólares. Pero me gustó el sonido y lo que tiene es que también tienen una parte secuencial con 16 pasos, 16 tips que podemos nosotros personalizar y hacer tipo un arpegio o una secuencia. Bueno, vamos. Acá yo armé algo así medio por arriba para probar y vean ustedes cómo suena. Evidentemente tengo dos Rackstation de este mismo que estamos hablando y el otro es otro Rackstation que ya hemos hablado en otros videos, del Cero, pero ahora vamos a centrarnos en este Gochuk lo que se llama. Y ha salido ahora una semana que que salió a la venta, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo suena, ¿no? ¿Vieron qué cristalino el sonido? Y algo imponente es el ambiente y la claridad que tienen. Muy vidrioso, ¿no? Excelente. Vamos a ver este otro. Bueno, ahora vamos a cambiar algunos sonidos que ya trae para que ustedes vayan viendo a ver cómo va sonando, ¿no? Vamos a ver. 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 Excelente, excelente, yo para mí, que han hecho un gran trabajo con haber hecho este Rack Station, la verdad yo quedé impresionado, quizá ustedes no, pero me parece que está muy bien, muy analizado. Una cantidad, infinidad de cosas, vamos a ver unos bajos, a ver qué está ahí. Evidentemente los bajos, no sé si está en la nota ideal, pero vamos a ver otros temas. No sé si está en la nota ideal, pero no sé si está en la nota ideal, pero no sé si está en la nota ideal. Impresionante. Con este quedé totalmente enloquecido. Ni siquiera supe que pegaba tan bien con la mezcla. No sé si está en la nota ideal, pero no sé si está en la nota ideal. No sé si está en la nota ideal, noées ni siquiera hubiera mejor. No sé si está en la nota ideal, pero no sé si está en la nota ideal. No sé si está en la nota ideal y no sé si está en la nota ideal. es algo impresionante puedo estar igual tres días mostrándole todo lo que tiene esto es imponente no sólo una de las cosas que más aprecio es la cantidad la cantidad de pesetas que trae es enorme no debe haber no sé pero más de 500 presets porque si debe haber 300 presets fácil de ver en todo lo que trae esto es algo impresionante yo en lo personal digo 20 de ustedes no pero no quiero hacerle propaganda tampoco a la empresa porque no es así pero en realidad es es excelente el trabajo que hicieron con con este rack stage quedé muy muy impresionado espero que les guste y cualquier cosa se suscriban hasta la próxima